Pero ahorita vamos a disfrutar las curvas, espero que se hayan tomado su drama meme porque es poquito, es como media hora de curvas pero son muy, muy mareadoras. ¿O tu que opinas guapa? Pues si, están como, no se, pues están como, una tras otra, tres, otra, tres, otra, no se. Además de que marean más que las del espinazo del diablo. Si, fácilmente te marean más. Nada más que, como no es boscoso, no sé, no, me gustan más las curvas boscosas. Hay buenos atractivos para pasar bien unos dos o tres días. Nada más que nada es para relajarse, estar en contacto con la naturaleza. Qué bonita se ve aquí la imagen, que no nos está dando el sol de frente. Aunque esa es la México 15. Esa es la que nos lleva hacia Mazatlán o hacia Culiacán. Hacia Culiacán, a la izquierda, hacia el sur. Culiacán, a la derecha, hacia el norte. Vamos hacia Culiacán, allá vamos a pasar la noche. Qué bonita se ve la nube, es para ir el solazo. Que se ve allá, a ver. A ver, ponme un poquito la cámara, por favor. Qué bonito se ve el sol, cómo se está apuntando ahí al fondo. Espero que se alcance a ver. Muy poquitito, una rayita ya. Pero se ve muy, muy bien. Hey, qué rey gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy bien. El día de hoy vamos a irnos de viaje. Vamos a irnos a Culiacán. Estamos en Cozalá, Sinaloa. Pueblo mágico de Sinaloa. Y vamos a ir hacia Culiacán, Sinaloa. Nos andamos paseando. Hubo oportunidad de este fin de semana. Ya teníamos bastante tiempo sin hacer video. Me disculpo con ustedes por tenerlos tan abandonados. Aquí llegaron unos muchachos. Déjenme los atiendos. Y vamos a continuar con el camino. Continuamos. Bueno, chicos, vamos a continuar. Vámonos hacia Culiacán. Son las 4.18. Vamos a poner el trip en cero. Son como 240 kilómetros, si no me equivoco. Más o menos por ahí. ¿O no? Como ciento y algo. 160, pero son dos horas y algo. De camino. Muchas curvas, muchas curvas de aquí de Cozalá hacia la México 15. Ahorita las van a ver. Tal vez se marean. Así que abráchense sus cinturones. Prepárense una botana. Palomitas. Agarren un suero. Tómense un dramamin. Porque posiblemente se van a marear. Ahorita les vamos a contar algo que nos pasó cuando veníamos hacia acá. Pero bueno, ahorita vamos a agarrar camino. Chicos, vámonos. Estos manos se están enfriando, hija. Tienes frío. No, está haciendo calorcito. Cozalá aquí hace refresca por la mañana. Pero ahorita... Ahorita no. Ahorita está haciendo calorcito. Bueno, de hecho, si alcanzan a ver. Ahí están las letras. Estamos justo en el mero centro de Cozalá. Ya habíamos venido. Bueno, ya había venido yo, mis chicas, ¿no? Las traje que conocían. Había venido con mis amigos. En videos anteriores. Para los que nos acompañen desde videos anteriores. Hice un video del recorrido de Mazatlán hacia acá. Hacia Cozalá. Y paseamos por aquí por Cozalá. Fuimos a... A Badoondo. Fuimos a... A la reserva de las Guacamayas. Y pues bueno, anduvimos por ahí paseando. Está bonito. Está adornado. Hay mucho lugar donde tomarse la foto. Entonces. Muy recomendable. Va a haber algunas partes donde... Mira aquí, les voy a reírte a... A toda la muchachada, el amigo. Va a haber algunas partes donde nos toque el sol de frente. Espero que eso no arruine las tomas. Pero bueno, vamos a tratar de documentar todo el camino. De aquí a Culiacán. Hay mucha raza que viene de Culiacán. Y hay muchos que van de aquí a Culiacán. Íbamos a tomar una ruta alterna que lleva por allá por... Por Himala, para los que conocen de aquí a la zona. Por las presas. Pero... No está terminado. Todavía hay algunos caminos de terracería. Y me dijeron que... En el carro muy probablemente no iba a pasar. Entonces... Ay, disculpen el sol, muchachos. Vamos a regresar por donde mismo. Disculpen el sol, discúlpenme. Me disculpo con ustedes. Ya teníamos bastante tiempo sin hacer video. Que exactamente cuatro semanas, creo. Sí, no es que más. Pero es que no... No podía. No habíamos tenido oportunidad. Tanto por cuestiones laborales, de salud, de tiempo. Bueno, educacionales. Pero bueno, ya se prestó. Vamos a... Hacia Culiacán. Y ahí nos vamos a sacar en Culiacán. Vamos a pasar un día ahí. A divertirnos. Y bueno, mañana vamos a hacer más videos. Vamos a... A ir hacia la costa. A la famosa... Plaza. Pues la de Puerto de Altata. Creo que es Puerto de Altata. Sí, ya nos merecemos una paseada. Y creo que vamos a regresar a Bairaguato. A Bairaguato a el San Juditas. Porque ya ahora sí ya está abierto. Desde hace como un mes. La vez que fuimos a Bairaguato. Que tenemos video del camino. Vayan a verlo. Si no lo han visto. Se los recomiendo. No alcanzamos a ir. Porque... No, sí fuimos. Pero no nos pudimos meter. Porque todavía no lo he terminado. No nos pudimos meter. Porque todavía no ha estado terminado todavía. La estatua de San Juditas. Está muy sinuoso el camino para llegar. Bueno, de la México 15 hacia acá. La mitad del camino. Está muy sinuoso. Mis chicas no aguantaron. Bueno, una de mis chicas no aguantó. ¿Vienes a ver, hija? Ahí está mi chico. Tómale al suerito, hija. Para que te sientas mejor. Tómale. Este es jazmín. Ah, este es jazmín. Disculpa. Tómale, amor. Tómale a este. Tómale, cielo. Agárralo, amor. No, no está frío. No está el tiempo. Por favor, dale un traguito. Dale un traguito, hija. Para que te sientas mejor. Saluda a toda la gente de Cozala. Muy tranquilo. Vamos a dormir un ratito, chicas. Que es muy concurrido. Fíjate que veo, he visto placas de muchos lados. No me esperaba porque está oculto, por así decirlo, el pueblo. Pero vi ahí un carrito que traía placas de Guanajuato, unos que traían placas de Sonora. Esa camioneta trae de Nuevo León. Aquí están los arcos. Dice, feliz viaje, Cozala, pueblo mágico. Bueno, lo leí. Al revés. De abajo para arriba. Al revés volteado. Lo leí de abajo para arriba. Aquellos muchachos iban a terminar todos huacareados en medio de hacer los cabrones en la camioneta esa. Bueno, pero de raite. De raite. Muy tranquilo. Nuevamente, una disculpa por tanta ausencia. Vamos a tratar de ya no estar tan ausentes. Este fin de semana vamos a sacar dos o tres videos por lo menos para no estar tan ausentes, muchachos. Sí, muy probablemente le toque a Luis adentrarse los próximos videos de a solas o con otras compañías que no vamos a hacer nosotras. Por cuestiones de salud, como saben, pues yo no puedo viajar mucho en esos momentos. Entonces a Luis le va a tocar llevarlos de paseo. Sí, no se van a venir solos ustedes conmigo. Bueno, más bien me voy yo solo con ustedes. Pues se quedan todos juntos. Sí. Pero ya esperemos que para enero poder retomar ya juntos otra vez todos los viajes que tenemos pendientes. Porque tenemos muchos, muchos viajes pendientes que nos han pedido que tenemos ahí apuntados. Sí, disculpenme, se me está cayendo una botella de agua. Y estaba haciendo ruido, pero sí, Andriat. Estamos a, ¿cuántos? Estamos a dos meses de enero. Estamos en el 10 de noviembre. En enero ya estamos planeando las vacaciones. Vamos a tener vacaciones en enero. Así que... Estamos planeando dejarnos ir con todo. Estamos planeando a ver a dónde, a dónde nos vuela la chancla. A ver a dónde vamos. No sabemos todavía si para el sur o para el norte. Estamos indecisos, pero tenemos que tomar la decisión próximamente. Porque, pues, hay que reservar esas fechas de vacaciones. Se saturan las reservaciones. Entonces, pónganos aquí en los comentarios hacia dónde les gustaría que vayamos. En el camino veníamos, pues, pensando lugares. Y estábamos pensando que hacia Mazamitla otra vez. Nos gusta mucho ir a Mazamitla ahí en Jalisco. O ir hacia el norte, hacia Tijuana. Ahora sí, llegar hasta Tijuana. Porque la vez que pasada que fuimos hacia el norte, nada más llegamos hasta Hermosillo. Y se nos acabó el tiempo porque teníamos una cita importante. Entonces, tuvimos que regresar de allá. Sí, pero vamos a tener más días. Así que... Estamos planeando bien a ver hacia dónde. Pero ahorita vamos a disfrutar las curvas. Espero que se hayan tomado su drama. A mí, porque es poquito. Es como media hora de curvas. Pero son muy, muy mareadoras. ¿O tú qué opinas, guapa? Pues, sí, están como... No sé. Pues, están como... Una tras otra, tres, otra. No sé. Además, se que marean más que las del espinazo del diablo. Sí, fácilmente te marean más. Nada más que... Como no es boscoso, no sé. Me gustan más las curvas boscosas. Es que estas son como curvas muy seguiditas. Pero a mí me aburren. No sé si me explico. No me gustan más las... Las del espinazo del diablo. Por la libre. Marean mucho menos. Que estas. Están muy mareadoras, ¿verdad? Es que estas están como... Ajá, como demasiado mareadoras y... Hay de cuenta que te subes al fuego mecánico de la monja. Ahorita que se ha pedido suave. No, la verdad es que sí están muy, muy mareadoras. A mí, honestamente, no me gustó el camino. A mi gusto. Este... Se me hace que marean menos las del espinazo del diablo. Otras curvas así como muy... Muy así como... Una tras otra. Pero, pues bueno. Así tocó y... Y acá venimos. Está bonito. Ahorita se ve a ver todo su... Es noviembre. Todavía no empieza el frío. Pero ya empieza a cambiar el clima. Y esa curva hasta yo la sentí. No, están... Muy, muy mareadoras. A ver, ya se me cayó la botella acá otra vez. Ay, no, está como... Como para venir con niños chiquitos, no. Sí, nomás como un drama mini. Ay, no. Aquí en Gozalá, bueno, hay muchos atractivos ahí. Pues más que nada paseos en... En motopatrimotos, en racers, caballos. Ir hacia el monte. Es lo que hay que hacer. Está... Pues unas cascadas. Te puedes bañar. Hay presas, hay... Este... Cabañas allá hacia el... Bueno, ya estamos aquí en las faldas de la sierra. Estamos a... O sea, a unos 30 kilómetros de límite. Entre Sinaloa y Durango. Pero más hacia... Hacia arriba. Hay cabañas. La reserva de las guacamayas. Hay venados. ¿Sabes? Hay buenos atractivos para pasar bien unos dos o tres días. Pero más que nada es para relajarse. Estar en contacto con la naturaleza. Qué bonita se ve aquí la imagen. No nos está dando el sol de frente. Ay, sí. Porque está el sol en todo lo que da. Y el calor. Y ese día. O sea, 28 grados. No está tan caliente. Pero sí está... Si bajamos el cristal. Se va a meter el calorcito. Urba peligrosa a 200 metros. Pero yo la veo todas peligrosas. Viene atrás de mí una mota. Y es todo mareado el amigo. Yo paro disfrutando el camino. ¿Tú cómo te sientes? No está bien. Sí. ¿Sabes qué? También no me gustó de este tramo de carretera. Que no hay dónde orillarse. Ah, sí. O sea, te quieres vomitar y te vomitas aquí en el carro donde vienes porque no hay como para dónde te hagas. Hay pocos, pocos acotamientos. Son muy, muy cortaditos. Y no son de los dos lados. O sea, nada más están como de un lado y muy a lo lejos. Entonces, si te vienes vomitando, pues ya. Te quedaste vomitado. Hasta que encuentres dónde llegar y cambiarte. Yo voy a decir una cochinada, pero por favor. No. Dejémosla. Ya luego empezamos a decir cochinada, discúlpenos. No, o sea, yo les estoy diciendo para que se prevengan. Porque las curvas sí están mareadoras y les pudiera llegar a pasar. Entonces, cárguense una bolsita o algo. Para prevenir accidentes. Quiero mandar un saludo especial a la señora Adriana. Adriana y a su esposo, Germán, creo que se llama. De Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos que ir a Ciudad Juárez cuando nieve. ¿A qué? ¿A qué? Sí. ¿Quieres ir a ver la nieve y a Chihuahua? Sí. Yo también. ¿Por qué quiero ver la nieve? Ya queremos irnos de vacaciones. Aquí está la entrada para Badoondo. En este momento tenemos video del recorrido. Tengo un video del recorrido aquí por Cosalá. Los invito a verlo. Está muy chido, muy divertido. ¿Eso es mi amigasita? No. ¿Ale hizo? No, pues ya. A gusto quedó. A gusto quedó. Pero uno que acaba de comprar un aromatizante. Ya, ya, ya. Cambias el tema. Bueno, vamos a Culiacán, vamos a divertirnos, vamos a ir a gastar dinero, dijera mi esposa. Vamos a ver qué hacemos. Primero ahorita llegar a un hotel. Y ahorita al ratito vamos a la noche a salir a pasear. Ahí está, pues la zona centro de Culiacán, la iglesia de La Lomita, vamos a ir para Barrancos, vamos a ir a, no sé, a la capilla de Malverde, estaría bien, para conocer. No, para ir a ver, para ir a ver, para ir a ver qué hay. Morboso. Al, al panteón del, del Humaya, creo. Esa es donde hay casas que parecen mansiones, pero me estoy, tumbas que parecen mansiones. Y mañana, pues vamos a ir a, 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 a pasearnos. Y si hay chance, vamos a ir a Huatratra, va a ir a Huatru. Otra vez. No, tú para qué quieres ir a ver tumbas, o sea, yo, yo la tumba que quería conocer, ya la conocí, y listo, ya. Ya la conociste, nos bajamos, se la demostramos, se la demostramos. No, 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 ya dijimos de quién es. No. O sea, qué decir. No, eso es como muy, muy mío, muy personal, o sea, era así como de mi lista de cosas que, que quería hacer en la vida. Sí. No se extrañaba, muchachos, de verdad. Si tú les quieres contar, está bien, pero, o sea, era como muy mío. Sí, yo soy chismoso, ya saben, yo les puedo decir para qué me autorices, sí, ¿sabes qué les puedo decir? Te encanta, te pagan, ¿cuántos te pagan? No, ojalá me pagaran por chismoso y ya fuera así. No, mentira, no soy chismoso. No, la verdad es que no es nada chismoso. Ah, yo soy muy serio. Es bien reservado. O sea, yo creo que aquí con ustedes en el video platica mucho más que en persona. Es que trabajo hablando. Me canso de hablar. Termina de trabajar y se queda mudo y ya no habla. Ay, no. Bueno, fuimos a, cuando veníamos de Hermosillo, llegamos a Guasaber, a la tumba, bueno, al pantón de Guasaber, a la tumba de Valentín Elizalde, el gallo de oro. Nos gustaba mucho, coincidimos que a mi esposa le gustaba mucho la música de Valentín y a mí también. Y pues, bueno, como no pudimos, estábamos muy chicos cuando él tocaba, pues nunca pudimos verlo en conciertos. Cuando él falleció, estábamos muy chicos. Así que, pues bueno, llegamos a su tumba. Nos persinamos y nos fuimos. Sí, me gustaba mucho Valentín Elizalde. Me acuerdo que cuando falleció todavía se escuchaba, se escuchaba mucho más su música que cuando, cuando cantaba todavía. Ay, pues no sé. Bueno, es que empezaba, estaba empezando a remanguear el cerco cuando. Yo sí escuchaba mucho su música y a mí me encantaba estar viendo sus entrevistas en videorola. O sea, yo me fui a quedar ahí empobada, viéndolo en las entrevistas que pasaban así en videorola y todo eso. O sea, yo estaba perdidamente enamorada del Vale. Por eso me casé con unos nortellitos. También es haciendo esas confesiones a mi papá que me va a darse. Si no es algo nuevo, ya te lo he dicho. Chachita. Ay, pues eso me encandiló. Tú eres mi esposo. Necesito unos lentes de suerte. Pero mi novio es el Vale. Cómprame unos. Buena vida. Encárgase los de a Santa Cruz. Se los voy a encargar a Santa. Va a ser mi carnito. Por cierto. Ya sabía yo qué ibas a decir. ¿Qué? No sé. ¿Qué voy a decir? Por cierto. No, ya, 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 ya. Es lo del pino. Vas a decir que ya pusimos el pino desde hace como dos semanas. ¿Cómo es, muchachos? Pusimos el pino el 24 de octubre. Hoy es 3 de noviembre. Ayer fue día de muertos. El 24 de octubre pusimos el pino. Se le antojó a mi esposa. Ay, es que mire. No se pudo esperar. No, yo, yo sí bien desesperado. O sea, a mí no me pueden decir, ay, espérate. No, no, no. O sea, aquí ya es Navidad. Este, es que tristemente el año pasado, regresando del viaje que hicimos a Durango, esa noche que llegamos era la del año nuevo, ¿no? La del 31, regresamos. Sí, la noche del año nuevo. Bueno, pues tuvimos un accidente que se cayó el pino, pero cayó de una, o sea, teníamos un pino chiquito y lo teníamos arriba de un escritorio, pero el escritorio estaba muy alto. Se nos cae el pino y se quiebra la base. Entonces, pues el pino ya no sirvió. Y era un pinito así como muy chiquito, pero bien bonito. Pues el pino tiene mucha historia. Ajá, tenía mucha historia y nos pesó haber perdido el pinito, bueno, que se quebrara y pues ya. Nos deshicimos del pino y este año teníamos que comprar un pino nuevo. Y pues compramos según nosotros un pino que se viera pues más o menos grandecillo, frondoso así. No, pues para no hacerse las largas, casi cabe en toda la sala el pino, como que no le tanteamos bien el tamaño. Tuvimos que sacar un sillón de la sala porque no cabía. Ajá, sacamos un sillón para que cupiera el pino de tan grande que está el pino. Y bueno, habíamos comprado el pino, todas las esferas y teníamos... Mira ese niño, está muy rubio ese, ese muchacho. Pues déjalo, está brillo. Ese es gringo. Teníamos todo lleno en la sala de cajas con esferas. Y algunas esferas se pudieran quebrar. Entonces dijimos, no, pues de que se quiebren, pues mejor hay que ponerlo. Y armamos el pino de una vez y lo llenamos todo de esferas. Y nos pasamos de esferas. O sea, como que también no le tanteamos bien y compramos de más. Y quedó bien llenito. Sí, les voy a mostrar una foto de nuestro pino. Ya que se acerca Navidad. Que hablando de Navidad, tenemos video para Tlalpujáhuatl, Tlalpujáhuatl, la ciudad de la eterna Navidad. Preciosa. Y se come riquísimo. Y venden cosas bien bellas. Sí, muchas venden. Se caracteriza porque es un pueblo mágico de Michoacán que está en la montaña. Hay, pues mucho pino. Se fabrican esferas de cristal muy baratas. Te venden, no sé, una docena en $80 pesos o $70 pesos la docena de esferas de cristal muy bonitas. Y bueno, pues está muy bonito. Vayan a ver el video, se los recomiendo. Luego volveremos a Tlalpujáhuatl. Tengo pendiente para Michoacán nuevamente. Nos gustó. Está precioso. El clima bien rico. Es un lugar que te la pasas muy, muy a gusto. Sí, está un bonito lugar. Eso sí, si traes carro estándar, te vas a acabar el lodge. Así es que son muchas subidas, bajadas. Pura subida, bajada. También vamos a estar rebasando aquí y no hay chance en la correa. Nos frenamos para darle chance. No les recomiendo a personas que tengan problemas para caminar en las rodillas, que tengan silla de ruedas. Todo eso no se los recomiendo, la verdad, porque tienes que caminar muchísimo, subir, bajar, hay muchos escalones, las calles son de piedra. Va a ser complicado. Se puede. Se puede, pero es muy bien. No es para que lo viven, como no, pero es complicado, lleven ayuda. Alguien que los cargue. Ajá, es que es bien difícil. También si traen niños chiquitos con carriola, todo eso, ni les recomiendo que usen la carriola. Es mejor traerlos cargados, porque... O está habilitado para personas con discapacidad. Ajá, como que en eso no le pensaron y las subidas y bajadas están como bien empinadas. Entonces, está como complicado. Y tienes que caminar mucho para todos lados, porque no es como que... Te puedes ir en el carro de un lado a otro, no. Ahí sí tienes que ir caminando. Sí, mi amor, es que estoy tratando de abrirlo, pero... Abrió, lo abro, lo conocí. Entonces, hay que morderle, macho. Ah, ¿sí? No, sí, 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 mordle. Dejáralo. Ah, ya. No, tú lo quieres hacer y te van a querer. Los dientes ahí vas a dejar. Ah, pero también macizo. Qué bonita se va acá la montaña. Un saludo para el dentista Gustavo, si lo está escuchando. Quién sabe si no te gusta. Regáñelo. El que le quiero mandar un saludo es al doctor Eliud. El doctor Eliud, que nos ha hecho un parote. Es el doctor del... Que me cuida un montón. De aquí. Bueno, el que nos toca. Acá en la sala. Y mi otro doctorcito, Walter. Que... Gracias a ellos me tienen bien checadita. Me cuidan un montón. Yo extrañaba hacer videos, fíjate guapos. Ahorita que veníamos en el camino, calladitos. Ay, no, bárbaro. Que yo me quería dormir. Tengo mucho sueño, me quiero dormir, no sé qué. Y tú venías sacando de plática. O sea, la verdad es que yo no les recomiendo que viajen con Luis físicamente porque si ustedes se quieren dormir, les va a sacar plática. Para el viaje, para disfrutar el camino, no te duermen, duermen en la casa. Pero es que no dormí bien anoche porque tengo una preocupación y todo. De las niñas porque estoy organizándoles una fiesta de cumpleaños y entonces andaba como en la planeación, todo esto, y había unas cosas que yo no podía controlar. Unas cosas que se me salieron por ahí de las manos y estaba pensando cómo resolverlo. Entonces yo soy como de esas personas que le dan como mil vueltas al asunto y como ya era noche y no lo podía resolver ayer de noche. Pues no me dormí. Y hoy en la mañana ya lo podía resolver y tal. Pero pues ya me quería dormir. Y apenas le dije a Luis, oye, me voy a dormir, tengo sueño. Sí, está bien, duérmete. Y luego me empieza a sacar plática. Duérmete chiquito, descansa. Sí, descansa y luego. Ni cinco minutos y no, creo así que, ok, me voy a volver a dormir. Y me vuelvo a dormir y otra cosa. Y así, dije, no, ya mejor no me duermo porque. O sea, ¿qué les pasa? ¿Tienen algún acompañante de viaje que les dice, ah, sí, claro, duérmete? Y les empieza a sacar plática. No, o sea, es el trabajo del copiloto y platicando, poniendo música, sacando la mano. Vamos a dar vueltas, saca la mano. Cuando no tres direccionales. No, no, no. Así. No, y fíjate que yo ya tenía muchísimo que no me dormía en los viajes, tú sabes que ya, como que, no sé, antes si era como de la que se subía y se dormía, luego luego ni cinco minutos y ya dormía. Pero, no, desde que empezaste así como que a grabar ya se me habían quitado mis dormidas de viajes. A ver, se vercita. Se anda arriesgando mucho. Ah, se anda haciendo del baño. Tiene un cuadro de síndrome de arriesgo, por eso va rápido. Se anda haciendo del baño. Ya se extrañaban los viajes. Sí, los videos, fíjate, la verdad es que se extrañaba los videos. Había dicho que iba a ser en vivo si no lo he estado cumpliendo, pero cada que no salgamos de viaje voy a ser en vivo. Porque me gusta platicar, siento que estoy aquí platicando con ustedes, sé que no me están contestando quizá aquí en este momento, pero en su mente, ahorita que están viendo el video, quizá me estén contestando. Y gracias a todos por el apoyo, por vernos, por seguirnos. Muchas gracias, de verdad. Lo aprecio, no es tanto. Es como terapia para mí, fíjate. Sí, la verdad es que, no sé, ya es tanto el cariño que tienes por hacerlo que yo creo que ya es como una parte de ti. Sí, ya cuando no hago vidrio me estreso. Me gusta, me gusta ser vidrio. Ay, sí, pero entre, entre mí, las niñas, tuvo tu trabajo. O sea, como que ya te enseñamos tan saturado de tanta cosa que... No importa, yo aguanto. O sea, me veo tan viejo. Me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Me acuesto a las 10, bueno, a las 10, 11. Sí, la verdad es que... Duermo 5 horas al día, yo creo. Esta rutina me va a acabar, pero bueno, espero que no sepa siempre. Así somos los trabajadores, no creen que somos flojos. Soy una persona trabajadora. Sí, no, guapa. Sí, no, la verdad es que... Muchos no saben, o sea, Luis no solo se dedica a hacer videos, es como... Los videos son como el hobby, pero no es su trabajo. O sea, tiene su trabajo real, de persona normal, con su horario de oficina. Trabajo asalariado. Ajá, o sea, no crean que es como... Ay, desde que ha cerrado, que está ahí rascándose la panza, viendo el TikTok o no sé. Trabajo usando mi voz, pero no soy locutor. Ajá, o sea, tiene un trabajo que todo el santo ya habla. Y ya cuando no está como trabajando, pues ya parece mudo, porque ya habló todo el día y ya no quiere hablar. Ah, sí habla. No se habla, pero así como, no tanto como aquí en los videos. Es como muy callado. Pero sí, su trabajo es así como desgastante, cosas así. Esos típicos trabajos que... Que no están tan... Tan divertidos. Ay, mira nomás. Al menos llevamos 26 kilómetros. Llevamos 30 minutos de camino. Llevamos un minuto por kilómetro. Creo que estamos algo... Bueno, pues vamos a 60 kilómetros. No vamos tan lento. Vamos bien. Solo espero que llegar con luz a Punicán, que no nos agarre de noche. Son las 4.49. Normalmente está oscureciendo a las 6. No la vamos a hacer, yo creo. Pero, muy bueno. Ustedes disfruten del camino. Yo también. Lo único bueno de tu trabajo es que no te van a poder hacer un video de estos virales de mi primera chamba. Mi primera chamba. Ah, qué cara es. Bueno. Por ahí hay quienes los hayan visto. Y bonía. No van a poder entender. Ay no, nosotros cómo agarramos cura con esos videos. Y se ponen unos niños a vender... Ah, aquí les compré chicas las gorditas la otra vez. ¿Quieren gorditas? Ahí venden niños gorditas. No, sí. ¿Qué quieres? Ay, yo pensé que venía a dormir a la bebé. Yo también pensé que venía a dormir a ver. ¿Y cuánto cuestan? No sé. ¿A cuánto la gordita? 40. 40. A ver, traigo aquí 25 chicas. Gorditas, cómprame ya. Sí, rápido, rápido. Ay, espérame, espérame. 40, 40. No va. Ah, sí. 40. Gracias. Salve muchachos. Gracias. Vámonos. Hoy salí de la cámara. Hoy. Hoy no. Hoy no, espero que no se haya escuchado. Válgame. Ay, muchacho. Ah, por eso se acercaron. Es que se me hace que era como el que le habías comprado la vez pasada porque dijo que, o sea, lo regañó al otro que le dijo que ni saliste en la cámara. ¿Sí? Sí, o sea, todos se arrimaron porque querían salir en la cámara, pero pues chicos no salieron. Si están viendo este video, no salen pequeños porque no nos gusta como... La otra vez que compren los, le corté ese pedazo. Ajá. No nos gusta sacar a los niños, a los menores en los videos. Si ustedes se podrán dar cuenta, también cuidamos mucho esa parte con nuestras niñas. Pues ya, hay que sacar cuántas son. Son tres o cuatro. Tres. Ajá. No sé qué comer. Sáquenla gordita. Ah, pues viene una dormida y otra despierta. Quieres, tal vez, arriba. Viene una gordita dormida y otra despierta. ¿Te la completa, mi amor, o quieres un pedazo? Porque está muy grande, ¿verdad? Es un pedazón, es una gordita muy grande. Es una gordota, es una sola gordita. Aquí está delgadita. ¿Está crujiente o no está crujiente? A ver qué tal. Disculpen, aprovecho. Les ofrecería, pero, bueno, no puedo pasar la gordita por la pantalla. Así que... Y tampoco podemos comprar para enviar, porque estas sí se truenan. Están como muy delgaditas. Y con su permiso, muchachos. Disfruten del camino mientras nosotros masticamos. Nos manda saludos. Cierto. Mandaré saludos. Justo en este momento. Empezamos los saludos a la señorita Carla Campos y a su hijo Eduardo Gael. Saludos para Lisandro Zavit. Para el señor Fabricio Baldovinos y a toda la gente de Empalme, Sonora. Saludos para Raúl Guerrero hasta Mérida, Yucatán. Saludos para José Luis Rivera, para Francisco Rodríguez hasta Tijuana, para Octavio Campos, para Pili. Saludos para Nery Omar Beltrán. Saludos para la señorita Gaby. Saludos para Cerna Conde, para Serna Conde, para Raya Enceja, también hasta Tijuana. Saludos para Carolina Rodarte. Saludos para Baltazar Esquer hasta Hermosillo, Sonora. Saludos para Marisa Hernández. Saludos para el señor Martín Murguía. Saludos para Edgar Jiménez Ríos. Saludos para Juan CH hasta Mazatlán, Sinaloa. Saludos para Pavi Ramos. Saludos para Magdalena Pérez. Para Enrique Perales Ayala. Saludos para la señorita Lulú Estrada. Para Ricardo Candia. Saludos para Héctor Miguel López. Saludos para la señorita Denise Martínez. Para la señorita Alejandra García. Para el señor Oscar Alvarado. Saludos para el señor Javier Tiznao. Para Héctor Miguel López. Para el señor Toribio Guerrero. Saludos para Javier Armando. Para Elia Moreno. Para Rodolfo Godínez. Para Ali Arellano. Para Carlos Pedraza. Para el señor Francisco Gastelum. Para Guinko Chindo. Para Arik Llamas. Para la señorita Rosa Escalante Bravo. Y para Eli Torres. Chicos, la dinámica de saludos es sencilla. El que quiera saludos, pónganmelo aquí en los comentarios. Y con mucho gusto y con mucho afecto, en los próximos videos los estaremos nombrando. Solo su comentario en cualquiera de las redes sociales si se consideran para saludos. Bueno, continuamos muchachos. Continuamos. ¿Cómo les ha ido? ¿En qué fecha ponen el vino ustedes? Son igual de adelantados que yo. O así se espera. Fíjate que mi mamá tenía así como una regla que el vino debe de ir después del día de muertos. O sea, después del 2, ya el día que quieras poner el vino. Pero, pues yo era como de ya, ya quiero la Navidad aquí ya. O sea, pero si hay quienes esperan a que pase por lo menos el día de muertos. O hay quienes hasta diciembre. Ya casi, ¿qué va a ser ya? Después del día de la Virgen, ¿no? O ya está muy bien. No, eso ya está como ya. Ya los pinos naturales ya están secos para esas manchas. Sí, ya que tanto te dura el arreglo, el adorno. Tardas más en ponerlo que lo que ya lo vas a quitar. Para mí, que yo sepa, lo más común es después del día de muertos ya se pone como la decoración ajena. Pero no sé, o sea, este año yo como que ando muy en modo Navidad. Quería disfrutar la Navidad con mucho tiempo. Ya vamos a ir desenpolvando los suéteres. Hace calor todavía, pero bueno, de hecho en Mazatlán nunca se ocupan suéteres porque nunca hace frío. Bueno, sí, hay una temporada entre marzo y abril que hace frío. Ay, no, pero no es así como frío, frío, no es. O sea, no hace tanto calor, pero no hace frío. No, pero ahí no se puede desenpolvar uno los suéteres. Y ahí vamos a ir cuando vayamos para Ciudad Juárez ahí con la señora Adriana. Vamos a desenpolvar los suéteres, las calcetas. Y ahí es Mazatlán cuando suele ir así como al seguro, cosas así. Que pongo suéter delgadito así como, del ligerito nada más como para no quemarme. Ay, no, la gente se te queda viendo así como de, no se estará cosiendo con ese suéteres. Como tú no eres Mazatlán, pues la gente no. Es que Mazatlán la gente no está acostumbrada, la gente prefiere ponerse prieta. Por eso la mayoría de los costeños son unos prietos, porque no importa que nos dé el sol. Pues es que yo desde más chica no me gusta quemarme así, o sea, me gusta cuidar mi piel. Y pues no sé, yo me iba a la prepa con suéter ligerito, obviamente ese delgadito, como de botoncitos así. Y siempre así de manguita larga y mi paraguas así. Y todos los días, todos los días. En la universidad igual, este, y pues le sigo, o sea, yo voy a salir para la calle y mi suétercito, mi chamarra de mezclilla, mi bloqueador y mi paraguas. Y todos los días traigo el paraguas por todos lados. Igual son de frente. Pero si es que ahí en Mazatlán la gente es bien rara. O sea, todos se queman y luego... No, no, no somos raros, somos costeños. No, 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 es que en serio a mí me sorprende porque yo también era, pues estaba muy acostumbrada a tener botas para la lluvia, ¿no? Y llovía y pues las botas para la lluvia, para salir. Y allá la gente salen chanclas, chorichanclas. O sea, ese es el outfit para lluvias. Sí, vamos a meter la lluvia y meter los pies a la lluvia. Sí, toda la gente así se sale. Llueve, chorichanclas. Y sin paraguas, así como si nada. Digo, no se les irá la chancla. O sea, que se metan la chancla ahí al arroyito y se les vaya la chancla. No, no pasa nada, no pasa de que te ríes y ya. Es que somos muy valemadristas. Ah, se me fue la chancla. Ah, se me fue, pues ya ni modo. Adiós. Adiós, chancla, que te vaya bien. Ahí le servirá a alguien. Voy al Walvo ahí. A que se la encuentre. A mí que uno pierde la chancla y se la encuentre a otro que ya perdió una chancla y hace en el par. Ya estamos diciendo locuras, hueco, tan rápido. Apenas va media hora. Van 40 minutos. Algo te vea la gordita. Todavía nos faltan dos horas de camino. Calmante, que dejan los locuras para el rato. Ay, no, no, pero es que en serio. O sea, son cosas así como medias raras que yo me he encontrado. O sea, yo que soy de otro lado, de Guadalajara. O sea, me he encontrado con cosas muy raras de ahí. Claro que le echas cápsula, ceviche, como uno de los de Jalisco. Ay, no, ese sí sabe más. Bueno, mira, así como la cápsula y todo. Pero no llevan cápsula. Ay, no, sí, para mí sí. O sea, a mí me enseñaron así. Ni que fuera food stock. No, pero es que eso de las botas para el rato. Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó que lloviera ahí en Mazatlan. Yo me puse mis botas para lluvia y paraguas todo. Y así me salí a la calle. Y me quedé impactada que toda la gente... Chor, chanclas y sin paraguas. Y yo, ok. Esto está muy raro. Para los que son nuevos y entran en contexto, mi esposa es Tapatía. Yo soy Mazatleco. Me la robé y me la traje a Mazatlan. Y son estilos de vida muy diferentes los de la ciudad de Guadalajara a la costeña. Entonces, por eso las quejas. No, pues es que es como el choque de culturas, ¿me entiendes? O sea, como que están acostumbrados a cosas muy diferentes. Ahí en Mazatlan que en Jalisco. No sé, sobre todo Guadalajara es como más así. Entonces, son cositas que uno se queda impresionado. Lo mismo digo yo. O sea, yo estoy más acostumbrado, así como... Sí, sí, a mí me dicen... ¿Para qué sirven estas bolsas de... Estas botas de plástico? ¿Son de carnicero o qué? ¿Y es una bota de Jalisco? Pues claro, porque las de carnicero son diferentes a las de Jalisco. Ah, sí. Entonces... Hay un guachacito aquí que bueno que no alcanzamos a que... Si no se está haciendo noche, guapa. No, no, aparte, uno cuando es lluvia te ponen la gabardina, te pones tu paraguas y ya te sales. No, no, pero eso no existe. Es una andación camisa de reseque y Mazatlan y ya. Vamos a gusto. Ajá, es que lo que te digo, son bien raros. O sea, casi se salen así en el traje de baño. Bueno, y ni usan traje de baño, ¿eh? Que esa es otra. Cuando se van a la playa, las personas locales se van con ropa normal. No, sí usan un traje de baño. Ay, es muy raro el que traje de baño. Yo una vez me quedé impresionada. Porque yo estaba así como con mi traje de baño. Jimenita acaba de hacer traje de baño y todo. Y la gente así como bien normal. Hasta así como con... Con las camisas de reina. De resaque y... Con las camisas de partidos políticos. Partidos políticos y con... No sé, hay unos chiquillos que así los metían en puro calzón. O sea, calzones así normal. Y ese era el traje de baño. Y yo... Con el pañal así, con el pañal todo lleno de agua. Que parece que tiene como 10 sorillas. A mí me parece que sin pañal así. Nomás los metían así sin nada con la nalga pelona. Pero... O sea, son cosas bien diferentes. Pues que a mí no me había tocado ver en otro lado. Y nosotros decimos... Mira, ese señor... Es turista. Viene en Tanga. Es turista. Aquí no vas a ver a nadie de costa. Ni a ningún local. Y irse a la playa en un traje de baño en Tanga. Ay no, pues porque te conocen y... Y van a decir... No, es que capaz de que alguien me ve y me ubican. Y pues me van a ver. Sí, sí. Si vemos a alguien... Que algún turista, un señor o un joven que vaya al mar o a una alberca. En traje de baño de truza. Decimos... Es turista. Es chilango. No, turista es chilango. Aunque sea de otro lado. Un saludo a toda la gente de Estado de México. Es un de México. Es un decir nada más. No se ofenda. No, yo eso la verdad es que nunca lo he escuchado. Pero lo que se me va a tocar escuchar es que las viejitas que traen como su traje de baño de dos pesos. Así como de brasier y bikini. O sea, ven a una señora así como... No sé, de unos 80 años. Y es gringa. Ah, sí, sí. Aquí ninguna... De hecho es raro que alguna señora mayor se vaya a meter a la playa. Solamente las turistas extranjeras son las que van y se meten. O sea, de eso sí me ha tocado escuchar mucho comentario. De que ven así como... El traje de baño de dos pesos así. Y es gringa. Es gringa. ¿Viste pasar a la tarántula? Creí que era una iguana. Bueno, quién sabe. Un animal era. Pasó corriendo. Sí me viene la iguana porque iba muy rápido para hacer tarántula. Ay, la tarántula que vimos la otra vez. Iba con una calma que... Que hasta yo la alcanzaba a pisarla así. Se iba caminando. Ay, bueno, bueno, no me gusta. No me gustan las tarántas. Ya que sí llegamos a la México 15. Y de ahí pues va a faltar un montón. Ya que no vamos a llegar, vamos a llegar como a las 6 y media. Siente que estará abierto a esa hora. Me han recomendado un restaurante que se llama Copacabana. O El Cabana. Ay, hay un restaurante de unas chicas a la que te platicaba yo. Ya, pues vamos. Ahorita no recuerdo el nombre de Mariscos. Sí, es que... Donde El Cabana es más de caché, más fresón y andamos deportivos. Aunque vamos a pagar, no vamos a hacer pisa y corre. Ay, no, no vamos a pedir de a gratis. O sea, nunca hemos hecho eso. De hecho, eso es otra cosa. O sea, nosotros a los lugares que llegamos, aunque los mencionemos y aunque se les haga un poco de publicidad y eso, no crean que llegamos y... Ay, denme gratis porque voy aquí a grabar. Sí, mamá. Salud. ¿Qué quiere mi niña? Feliz. Y hay unas chicas que pusieron un restaurante de Mariscos en Culiacán y próximamente van a poner un restaurante, una sucursal en Mazatlán. Culiacán. Y tienen muy buenos comentarios en su restaurante, su historia de cómo empezaron. Está como muy linda. Y... Pues queremos ir a probar. Pues vamos, o sea, te investigamos a ver a qué hora cierre. ¿Dónde vemos? Sí, sí, sí. Sí, tranquila, relájate. Duérmete si quieres un ratito, todavía falta para llegar. Vamos a ver el camino. Bueno, ya se acabaron las curvas. Ya, ahora sí, tranquilito, genial, dice mi niña. Ay, sí, sí. Ay, no sé. Como que hace rato también se nos juntó el calor con las curvas y todo. Es una buena combinación. No hemos comido, guapa. Pues no, chulón, nos trajiste así a la brava. Traemos, ya comimos ahorita, ya fue todo. Ay. Trae más aire que... Aguántense. Ay, no. Como está llegando, va Furiacán. Vamos a ver a qué. Como que eso ya es de señores mayores. O sea, eso me recuerda tanto a mi papá. O sea, que no lo estaba a comer o qué. De que, ay, vámonos. Y voy derecho y no me quito. Y todo el día que así luego llegas al destino y... Ay, ya llegamos. Ven aquí unos 5, 10 minutos y ya. Vámonos otra vez. La Michi esa pasada. Ah, sí, tú nos paseas igualito. Tenemos el tiempo contado. Pero espérense para las vacaciones de enero. Y sí, vamos a tener tiempo de sobra. El primero de enero a unos... Yo creo que unos 15 días vamos a andar vacacionando. Sí. Si Dios nos presta salud, vida y dinero. Bueno, dinero no. ¿Cómo que nos presta? A ver, calma. Sí, Dios nos da salud. Prestado nada porque lo prestado se devuelve. Nos va a tocar un tramo de noche, chicos. Me disculpo por eso, pero bueno. Sirve que... Este, viajamos de noche y ya tenemos varios vídeos que uno hace unos vídeos de noche. Los había dejado de hacer porque no se ven... No se ven muy bien los paisajes en la noche. Muy bien. Pero si quieren saber cómo está el camino, pues ya tenemos un vídeo de Mazatlán a Culiacán. Una vez llegando a la México 15, el camino pues es el mismo al que ya grabamos. Más o menos la Cozalá está más o menos a... No sé si a la mitad o dos tercios del camino. Bueno, el entronque que lleva a la Cozalá justamente por donde venimos. Resulta que no hay baches aquí y acá hay uno. Sí, está freíto. Hay mucho bachacito. Demasiado. No alcanzas a ver, no alcanzas a esquivar. Pero sí están muy profundos. Si llegas a caer, ahí vas a dejar el ring, la llanta, la cremallera, todo. Amortiguador. Y el tope. Es sutilín. Disculpen muchachos, discúlpenme. Ya volamos en el tope. Ni con lentes ves bien. Estamos probando la suspensión, es que no vi letrero. Estaba prestando más atención a la camioneta que puso la dirección a la luz. A el letrero. Ay, Luisito. Mándeme. No te preocupes, si está ahí. Gracias, mi cielo. Disculpen, los hice volar. Espero que hayan traído el cinturón. No es su, los baches están fuertes aquí. Hasta la verdad, me la despertas. No, no pienso mucho. Sí, cómo no se va a dormir con un dragón de drama mí. Bien merecido. Se le va a usar su herito. Ay, Dios mío. Está en un sueño muy profundo, qué bueno. Sí. Nuevamente les digo, muchachos, ya los he extrañado. Fíjate, me siento muy a gusto, relajado, tranquilo, platicando con ustedes. Gracias a todos por el apoyo. Ya somos más de 16,000 personas. Quizá para muchos les suene poco, pero para mí es un montón algo. Gracias. Hay poblados que tienen menos de 16,000 personas. Yo con eso ya me siento en las nubes. Pero bueno, si hay alguien más, los nuevos que están llegando, los invito a suscribirse. Los que ya nos siguen, compártanlo con sus familiares. Para que nos sigan también y también se vayan de paseo. Mira cómo se ve el rayo de sol allá en la montaña. Se alcanza a ver muy bien en la parte de la montaña de arriba, que sí se ve un poquito más clarito. Me gusta, me gusta. Ya andan volando los pájaros, ya se andan queriendo ir a los árboles. Ya se van a ir a dormir, qué envidia. Bonitos atardeceres. Casas grandes. Hay un Casas Grandes, no hubo Casas Grandes para allá, para Chihuahua. El estado grande. ¿Te gustaría conocer Chihuahua? Sí, tengo ganas de ir para Chihuahua. Ah, pues ahí. Mira las vacas. Estoy en sueñito. Y ahora sí, realmente no te voy a molestar. No, no, no. Ya sé que de las plicas da pena. Y ahora sí, medio cierro loco y algo se te hizo horrible. Mándeme a un poco. Allá al fondo ya se alcanza a ver la carretera. En el tronco, esa es la México 15. Esa es la que nos lleva hacia Mazatlán o hacia Culiacán. Más atlán a la izquierda, hacia el sur. Culiacán a la derecha, hacia el norte. Vamos hacia Culiacán. Ahí vamos a pasar la noche. Un saludo a todos los culichis. Un saludo a mi compa, el señor Víctor. Le damos un saludazo. ¿Desde cuándo teníamos ganas venimos a Culiacán? Nuevecito está en asfalto aquí. Mucha diferencia. Allá eres coge tu hache. Sí, la verdad es que la Libra está muy buena. Además de estar en la Culiacán está muy buena. La autopista todavía le falta mucho mantenimiento. No conviene ir por la autopista. Mira, Culiacán, 101 kilómetros. Vamos a llegar como a las 6 y media, yo creo. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo se sienten? Tranquilos, ¿se marearon o no? En realidad fue un tramo pequeño de curvas. Pero bueno, vamos a disfrutar este paisaje ahorita que se alcanza a ver todavía bien. Me gusta, me gusta. Se ve bien. Ando tomando un huevito para andar al cienazo. Me voy a poner a trabajar en este video para subírselos a la brevedad en caliente, decimos, decimos para acá. En Guadalajara también dicen en caliente o no. No. En fa, dicen, creo. No. En fa. ¿De dónde sacaste esto? No sé. No sé dónde lo escuché. No. En fa. Pero así en fa. Tramando los dedos en fa. ¿No? ¿Lo inventando? Sí. Ah, caray. Quizás lo escuchas en algún momento. No sé cómo se dice en caliente, pero otra gente dice en calor, en corto, en... Pues más. O sea, se escucha más como en corto o rápido o así, pero ahí son así. Bueno, ya somos cholos nosotros. Cholos. Somos cholos. No, yo no te conocí así. ¿No? No. Me lo cambiaron. ¿Qué pasó, hija? No, yo no soy cholos. No, yo no soy cholos. No. Cholos es un estilo de vida. Sí, pero... Es un urbanismo. Con personas que les gusta, no sé, el vandalismo, ¿no? ¿Verdad? Algunos. No, ajá. Algunos sí. Algunos les gusta el vandalismo, otros sí. Algunos sí, otros sí. Nada más así vestirse con ropa floja. Y ser parte como de un grupo de personas que les dicen barrio y el grafiti, cierto tipo de música. ¿Qué rollo, barrio? ¿Qué onda? ¿Qué barrio eres? Un puro vato loco. Ay, no, ya. No. Detente. La cruz. Ya pasamos el entronque que lleva hacia la cruz. Está justo antes del entronque que lleva hacia Cozalá. Pero la cruz está más pegado hacia la autopista. Está como a una media hora de aquí de la México 15. Está bien tranquilo el camino. Llevamos 63 kilómetros hasta ahorita, muchachos. Una hora exactamente del camino. Gracias por acompañarnos. Gracias para los que están aquí. Puente Nevares. Hace rato pasamos un poblado que se llama El Llorón. Otro que se llama El Reventón. Los nombres de las poblaciones están graciosas por acá. Algunas. Uno se llama El Pozole. Otro se llama La Barrigona. Hay muchos nombres graciosos. Otro se llama La Chingada. Ah, sí. Otro se llama La Chingada. Ahí está el sol. Mira qué chido se ve. Pero aquí por el polarizado. Para que no te encandiga. Bonito se ve. Se ve como en la suya, ¿verdad? Sí, pero no lo veas tanto tiempo. De nada más dos segundos y ya. ¿Por qué te puede lastimar los ojitos? ¿Por qué te lastima? Porque te puede lastimar los ojitos. Los recuerdo muy bien. Más adelante está el salado. A ver si encontramos elotes ahí en el salado. Fosé con Itaca. Fosé con Itaca. Sí. Creo que nos agarra la noche para dar algunos consejos de manejo. Yo sé que la mayoría que nos sigue son gente con mucha experiencia en el manejo. Muchos extrayeros, ex autobuseros. Pero también hay muchos niños que nos siguen. Fíjense, es curioso, pero muchos niños nos siguen. Me ha tocado saber de niños que tienen 10 años. Que les gusta ver nuestro contenido. Otro de 12. Pues mis hijas. Son nuestras seguidoras. El espinal. ¿Qué te cuantamos? Sí, también cuentas. ¿Ya pasó? ¿Ya te sentiste mal? No, tengo sueño, pero no me quiero arriesgar a cerrar los ojos porque me vas a sacar plática. No, no, no. Duérmete un ratito. No, no, no. Tú vas a hacer plática. Duérmete, duérmete. Apenas hago así como que me cierro el ojo y... Descansa. No, no. Buenas. Ya he aprendido la lección. Realmente me lo pasan a... Descansa. No puede que te despierte. No, no te voy a despertar. Aquí viene Jimenita conmigo. Aquí voy a platicar con ella, ¿verdad, hija? No, déjala que se duerma. ¿También te quieres dormir, hija? Sí. ¿Ves? Se quiere dormir. Felicitamos a Jimenita y a mi chiquita porque fueron las niñas de la semana. Las niñas más destacadas de la escuela. Felicidades. Felicidades. Es que mis niñas son excepcionales. Son chicas muy listas. ¿A quién sacaron? ¿A la mamá o a la papá? A la mamá. No sé, la inteligencia viene de la madre. ¿Y investiga? Bueno, la guapura viene del papá. Pues no se parecen a ti, cariño. Sí, en parcaría, no te molestes. Oh, yes. No, sí. La inteligencia se hereda de parte de la mamá. Por eso me caí de chiquito. ¿Cómo se ve este? El cristal. ¿Sí se alcanza bien la cámara? No está sucio. Sí. Bueno. Llevamos 69 kilómetros. Culiacán derecho. Las tinas a la derecha, muchachos. Qué bonita se ve. Ahí ve el solazo que se ve ahí. A ver. A ver, ponme poquito la cámara, papá. Qué bonito se ve el sol. Cómo se está apuntando ahí al fondo. Espero que se alcance a ver. Muy poquitito. Muy poquitito. Una rayita allá. Pero se ve muy, muy bien. Es que acá es como que los arbolitos están muy altos. Sí, ya vamos a alcanzar de ahí. Pero bueno. Enfoque hacia el frente nuevamente, papá, por favor. Desde aquí, Puente, Los Sabinos. Un solo carril a 200 metros. Vamos con precaución. Que no trabajaron hoy. Pero, quién sabe, a lo mejor en la mañana. Porque no hay nadie. Ustedes nos extrañaron, muchachos. Yo sé que algunos sí. Los primeros comentarios van a ser de por qué... Por qué tardamos tanto en subir video. Nos disculpamos. Están dando mantenimiento aquí. No estaba así, no como que rasparon o algo. Porque no estaban tanto. Podía la última vez que pasaron. Bueno, que de hecho no se siente tan mal nada más. Este se ve deteriorado el camino. Pero no brinca tanto el carro. Como que pasaron una raspadora para poner asfalto nuevo. Acá está la obra. ¿Qué anda chambeando la máquina? La aplanadora. Ah, que por cierto. Ya estrenamos el cristal. Hace rato nos aventaron una piedra, un carro. Y se guardió poquitito. Pero ya. Después de tanto viaje. Se estrenó. La primera vez. Y justo saliendo de Mazarranche. Sí, fue muy poquito, pero... Pues bueno, a ver. A ver si lo dejo así o le llevo el seguro. A ver cuánto me sale el deducible. Dependiendo qué conviene. Tantos viajes que nunca nos se ha pasado. Sí, tantos viajes. Pero bueno, es que ahí en Mazatlán a la salida hay... Hay mucha salida de camión pesado. Porque ahí creo que hay una piedrera cementera. Bueno, cementera no es. Ay, no sé. Pero la verdad es que deberían de limpiar tanta piedra suelta que hay ahí. Hay mucha piedra suelta ahí y... Y bueno, pues ya. Porque no somos... No nos topó. Ni los primeros, ni los únicos que se nos ha hecho un cristalazo gracias a esa piedrera. Muchachos, vamos a parar un poquito en lo que avanzamos aquí. Continuamos. Bueno, continuamos. Ya avanzamos. Mira que el viviente, hijo de su madre, viene ya. Les vale, lo respetan. Levantando piedras. Lo respetan si no se levanta. Si no se nos termina de quebrar el vidrio. Con personas como esas, pasan los accidentes. Saludo a toda la gente que nos sigue desde Estados Unidos. Desde la Unión Americana. A todos los... Bueno, a todos en general. Pero en especial en este video, pues a los sinaloenses que andan allá por... En el otro lado. Aquí les ando mostrando un poco de Sinaloa. Tenemos varios videos de Sinaloa. Tenemos básicamente de todo Sinaloa hasta el norte. Tenemos videos de Mazatlán a Esquinapa. De Mazatlán a Culiacán. De Culiacán a Mochis. De Mochis a... En Abojoa. Y ahí pues ya recorrimos todo Sinaloa. Y ahí pues ya recorrimos todo Sinaloa. Toda la México 15. Entonces, para los que quieran... Ver... Ver... Este... Pues su estado. Los invito a verlo. También tenemos... Videos por Jalisco. Por Michoacán. Por Guanajuato. Por... El Estado de México. Una pequeña parte. Por Monterrey. Entonces... Tenemos gran cantidad de videos. Y gran cantidad de... De pueblos que hemos visitado. Los invito. Vayan a verlos. Hay muchas horas de contenido. Para que nos acompañen. Ahorita estamos... Pues grabando... De Cosa La Aculiacán. Se nos está anocheciendo. Fíjate. Un guapo de que a mí también me está dando sueño. Y tú ya me pegaste. Ay no. Es contagioso. No, no. Quién se va a andar pegando. Es contagioso el sueño. No, porque mira que muchas veces tú te duermes y a mí ni se me pega tu sueño. Lo que sí se me hace muy raro es que el bostezo... Pues no es contagioso, pero si tú ves a alguien bostezar, también ten ganas de bostezar. ¿No te ha pasado? Sí, bueno, pues eso ya es mental. Eso no es de... De que se te pegue. O como cuando le enseñábamos a dar de comer a las niñas. Que querías que la niña... Que llevabas el oioncito, la cucharita, con la comida. Y tú abrías la boca y la niña con la boca cerrada. Tú queriendo darle aaaah. Con la boca abierta, ¿oyó? Y la niña con la boca cerrada. Sí. Supongo que es para que imite lo que estás haciendo, pero no hacen caso. No, pues sí, ya se hacen lo que quieren. O sea, ya con el tiempo ya van a pedirnos para un pase. ¿Qué van a querer hacer llegando a Julián? Comer. Ay, es cierto, hemos comido. Se me olvida que no hemos comido. Es que no tengo hambre y ya me empancé de agua. Queremos comer. ¿Qué van a querer comer? ¿Qué se les antoja? Pues hay que ver qué encontramos de opciones abiertas. No sabéis. Hay que ver a qué horas llegamos, no empezamos. Hay un sucherío aquí en Julián, hay un sucherío por todos lados. Hay los nariz, los tacos. Mira, hay que ver a qué hora llegamos y qué es lo que hay abierto. Vamos a llegar como a las seis y media más o menos, yo creo. Quién sabe. Ahorita veremos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es por primera línea continua, pero se ha alcanzado perfectamente. El Salado 45 kilómetros, Juliacán 79 kilómetros. Ya casi llegamos, nada más falta un montón. Ya es aburrido. Ah, no, es que una cosa es el video y otra cosa es ese de que salimos hacia Cosa La y luego de Cosa La por acá. Es que se aburren porque no podemos poner música. Lamentablemente por motivos de copyright no podemos traer música, sino ahorita vendríamos cantando acá. A ver, qué onda perdida. El avión. Ah, no, el avión. El avión. Ya se están cayendo. Esa risa. Bueno, porque mira que conmigo no te aburres. No. Dime, desde que nos conocemos, ¿cuándo te has aburrido conmigo? Ah, está bien. Y se me hace que por esos de casos esté conmigo. Déjame lo pienso. Nunca, guapo. Me encantas. Me desvito. Casi no... Estamos en la hora cero o hora muerta, creo. En la cámara sí se ve bien, pero ya acá en real se ve un poquito más oscuro. Voy a darle una limpiada al cristal porque ya veo algunos insectos pegados. Espero que no quede peor. Un segundito. A ver, creo que queda peor. Lo siento mucho. Ahorita se va a secar. Ahí va, ahí va. Sí, ahí se ve. Se va secando. Y a ver, y a ver. Y a ver. A ver, pues. Ah, sí. Bueno. Está tardando mucho en secar, discúlpame. Pues cántanos tú. A ver, ¿cuándo te animas a cantar? ¿Quieres que cante, guapo? Sí, yo ya te quiero mandar de cantante. Ya sabe, mamá dijo ya que ya te vayas de cantante. Pero, si este video llegue, no sea por un hambre, como lo hacen todos. Bueno, no, no, no. Este, si este video llega a 500 naves. ¿Cantamos? ¿Cantamos? ¿Cómo nos cantas? Bueno, canto, pues. Ya sabes que yo hablo en plural siempre. Yo canto todos los días ahí. Acá están con la Alexa. Bueno, ya voy a cantar. Mira, si este video llega a 100,000 vistas. Ven, subo a cantar un camino. No, no, no. Pero ahí el chiste es que te grabes cantando y lo subas para que vean cómo cantas. No, sí, te vas a subir tú conmigo a grabar, ves, cantando de mente a mí. Bueno, pero todo lo que cobre es para mí. Ah, ah. Nada es gratis en esta vida, mi amor. No, esta manager me sale muy cara. No me deja dejar hachas. Soy la manager más cara del mundo. Sí, no, esta manager me va a dejar quebrado. Yo creo que sí. Ay, muchacha. Pero no valgo. No valgo. Tampoco no. Por supuesto. Cinco en uno. Ya. Puente Cospita. Mira que yo he estado contigo hasta durmiendo en el piso. Luego contaremos nuestra historia, muchachos. Estamos habilitando nuestro set de grabación para los botas. Para contar nuestra historia. Hay varias historias muy inspiradoras. Para que se motiven. Trágicas, se puede decir. No, no, no. Inspiradoras, tú dices. Inspiradoras. Inspiradoras. Porque aquí no han sucedido tragedias, solo inspiración. Ajá. Bueno, sí, también. Vamos, vamos, vamos. Nos ha tocado vivir cosas complicadas. Que, pues yo creo que muchas cosas ni siquiera pensarían que nos llegaron a pasar y llegamos a vivir. Sí. Pero aquí estamos. Aquí estamos después de tantos años, después de tanta cosa. Seguimos trabajando un montón. Para jamás volver a vivir una experiencia como la que ya nos tomó. Este, pero pues echándole ganas se puede. No nacimos en funda de oro. Pero vamos a ir poco a poquito. Un poco a poquito. Que mira que yo no conocía la pobreza hasta que me casé contigo. Sí, calmaste. Tampoco. Imagínense todo lo que hay de historia aquí que les vamos a platicar en el podcast. O sea, vamos a ir poco a poco con cosillas que, que pues, son cosas de la vida que les toca vivir a uno. Me acordé de ese niño final, si se llama su programa. El caso de la vida real. Ah, no, si yo dije cosas de la vida que le toca vivir a uno. O sea, también es así como que tan, tan de drama, pero, pues yo creo que ya casi la andamos llegando. Ya la no se va a dar un pego. Sí, me han pasado muchas cosas. Y muchas cosas es porque era muy inmaduro y no tenía la capacidad de decir chingado. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué no me pongo a trabajar? O sea, pero bueno, eso se los dejamos para otra historia. Sí, no, hay. Hay algo así que dije yo ya cuando era, bueno, estudiambre porque ahorita tengo que hacer las cosas sí o sí o no porque pues tengo una familia. Pero antes cuando era una estudiambre era un flofonazo, creo. Pero ahorita tengo que hacer las cosas sí o sí porque ya hay gente que depende de mí. No, que igual yo tiempo entraste en una zona de confort que te saqué de las orejas. Pero no, y ahorita a las 4 de la mañana me levanto y a las 10 de la noche me acuesto. Si bien me va, por eso me ven sin pelo. Mi esposa me lo tumbó. Pues claro, porque el trabajo de una esposa es andar detrás del marido. Porque es que mira. Y me están tronando los dedos. Yo. Sí, sí, detrás del marido. Es que una como esposa, o sea, si tú no le exiges a tu pareja que haga y que se salga de su zona de confort y que no se conforme con lo que ya tienen. O sea, la pareja va a seguir ahí de bobonaza y no vas a hacer nada. Sí, el éxito de una persona depende mucho de la pareja. Porque, pues hay que tener metas, aspiraciones y alguien que te motive lo que sea. O que te exija también. Deja tú que te motive, que te exija y que te diga. ¿Sabes qué? Y échale a la, si lo vas a hacer y no me importa y no hay pretexto. Porque, pues mucha gente. Bueno, señor. Pensé que era. El caballo solo. Sí, pensé que era el caballo solo, pero no. Mucha gente, tristemente, se conforman o el marido empieza como a salir de gestero o con, no sé, los amigos que, a tomar, que no sé qué. Y las esposas hasta, ay, güey, te compro la caguama y te traigo y la botanita y bla, bla. No, 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 aquí es de exigir y te me vas a trabajar y trabaja de otra cosa. O sea, y no nada más tienes un trabajo, quiero más y quiero ese. Porque si uno como esposa, como mujer, no se pone exigente. O sea, no, mi amor. Y te entran los hombres en zona de confort. Y no. O sea, aquí una esposa está para exigir y explotar al marido. No te amo, papá. En modo feminista. ¿Qué van a decir? Que tengo toda la espalda latigada. No, 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 la verdad es que no. No, pero, o sea, sí, sí fue así como una partecita de nuestra vida que tú entraste como en una zona de confort que ya tenías tu trabajo normal, real. Este, y que te saqué de ahí. O sea, no te saqué de trabajar, sino que te saqué de tu zona de confort y quisieras algo más que no nada más fuera ese trabajo. De acuerdo, el meme, salte de trabajar, mijo, yo te manté. Sí, brindos ya, ¿no? Tú te sales de trabajar y te hago que te metas otro trabajo. No puedo dejar de trabajar. De hecho andamos queriendo hacer un negocio, emprender ya. Vamos a poner un negocio próximamente, les digo de qué. Vamos a ser empresarios ahora. Ya nos hará riesgos. Es que la verdad que nosotros no podemos estar sin trabajar. Se nos verán aquí viajando, haciendo videos y todo. Viajamos mucho, pero trabajamos mucho también. Pero no podemos estar sin trabajar. Y no nada más por el dinero. Claro que el dinero facilita muchas cosas. Como realizar estos viajes, obviamente. Pero si uno no trabaja, te envejeces. O sea, no eres un mueble para quedarte en la casa sin hacer nada. Entonces, entre más activo estés, es mejor hasta para la salud mental. ¿Qué van a decir? ¿Cómo la esposa se trae a Luis ahí? Sí, no. Esa esposa. Explotadora. Lo trae gordito. Pobre Luis. Sí, pobre Luis. No, me aguanto. Sí, porque te andas pobreteando. Yo soy papá. Soy papá y esposa. Me tengo que aguantar. Mira, eres un adulto. Soy el papá. Eres un adulto que eres esposo, papá. Convives con más personas en una casa y tienes obligaciones. Y tienes que cumplir con tus obligaciones. Sí, muchos hombres tardamos en madurar, pero ya... Pero lo hacemos. No, hay muchos que ni siquiera maduran. Se quedan en modo avión y jamás maduran. Es que son muy distraídos, papá, los hombres. No, no, no. Son pretextos. Esos son pretextos. Y luego también hay mujeres machistas, por no decir mensas, que no les exigen las obligaciones. O sea, es ay, ayúdame a cuidar a los niños. Pues, ¿cuál ayúdame? Pues, si también son los hijos del señor este, pues, mitad y mitad, ¿no? Y ay, ayúdame a lavar los trases. Ayúdame a barrer. Ayúdame a trapear. Pues, si no es ayuda, si los dos son adultos. Tienen las mismas obligaciones. No es ayuda, es obligación de cada quien. Y ahí se distorsiona mucho en pedir ayuda y en exigir que cumpla con sus obligaciones. Es que hizo daño que saliera la canción del pichoncito. Ah, no, no, no. O sea, yo pichoncitos, yo no tengo. Yo tengo aquí un marido que cumple con sus obligaciones porque es un adulto funcional y responsable. Julia Kant. Derecho obispo a la izquierda. Mira ese pájaro. Y aquí no se trata de feminismo. Claro que soy feminista, soy mujer y soy feminista y con mucho orgullo. Porque tengo hijas, mujeres, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanas y todas somos puras viejas. Entonces, claro que voy a ser feminista. Es cierto, te hace falta un hermano, guapá. Y a tu papá que se ponga pilas. No, 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 mi papá. Si está joven, pero no. No, ya no es como para que yo tenga un hermanito. Imagínate. O sea, no más tengo papá, tengo abuelito, tengo marido. Listo. Imagínate que a veces un hermanito. No, no, tengo muchos primos. ¿Para qué quiero un hermanito? Mira, y tengo mis sobrinos. A mi príncipe chulo hermoso que es vejado. O sea, no es como que yo no quiera a los hombres. Claro que sí a mi bebé. O sea, a mi bebé llebrado. Claro que los quiero. Y ser feminista no está peleado con querer a los hombres. O sea, claro que no. Pero sí es saber poner mil límites y no permitir el machismo, las personas misóginas, todo eso. O sea, claro que no. Bueno, cambiando de tema, ya está un poquito más oscuro. Ahorita que rebasee al trailer, si se fija, bueno, hay que poner la direccionaria. Siempre. Es continua, se puede rebasar. Rebasee al trailer, puse la direccional y le eché la luz alta así rápidamente. Y obviamente rebasean la luz baja para que se diera cuenta de que lo voy a rebasar. Muchos, muchos cometen el error de no espejear. Ya con un flashazo, pues ya se dan cuenta que viene un carro atrás rebasando. Siempre hay que revisar bien los espejos cada que vayas a rebasar. O estar revisando constantemente el clúster de instrumentos. Acá donde está el velocímetro para ver que el carro no esté marcando alguna alerta. O algo por el estilo. A ver, creo que entré muy rápido a los vibradores. Que dicen ahí, frijol 100 pesos, 4 kilos por 100 pesos. Uy, de regreso compramos, guapo. ¿Quieres? Compré de una vez. Porque luego ya de regreso ya no iban a estar. No, sí, 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 de regreso. 4 kilos por 100 está barato. ¿Cuánto cuesta el kilo de frijol? Ay, no tengo idea. Tengo muchísimo que no como frijoles. Y no por sangrones. Lo que pasa es que nuestra estufa es eléctrica. Sí, o sea, tenemos una parrillita eléctrica. ¿No creen que... Ay, es que no comen frijoles por delicado. No, no, a mí me encantan los frijoles. No es eso, es que quien tenga una parrilla eléctrica entenderá que para cocinar te tardas el doble o el triple que una estufa normal. Entonces es muy complicado. Pero pues es lo que hay. Así que ahí se cocina lo que se puede. Es que donde vivimos no hay tanque estacionario y también es complicado estar encargando gas, huyendo a comprar gas. Ni siquiera pasa el del gas. Si ya quisiéramos que pasara el del gas por ahí, pero no. Le tienes que llamar. Es complicado, pero pues bueno, comemos comida saludable y lo que se pueda cocinar es lo que se hace. Ya está más oscuro. Disculpen que pasa un carro al frente, pues se va a estar desenfocando la cámara. Una disculpa por eso, muchachos. Antes se nos hizo muy noche. A ver, vamos a enfocar acá a la orilla. Cuando hay un carro con luces altas y ustedes le hagan de señal que los está encandilando y el carro no haga caso omiso, porque hay muchos que hacen caso omiso, les vale. O simplemente traen su camioneta muy levantada y traen la luz baja, pero parece que es la alta. Para que no los encandilen, vean ustedes la línea blanca. No vean la luz. Aunque suene gracioso, no vean la luz. Vean la línea blanca, vean hacia acá, hacia un lado. Y eso evitará que se lleven un destello que no se encandile la luz. Obviamente hay que hacerle la señal. Y no pelear. Si no acata la señal, no le vayan ustedes a poner la luz alta así, pero me está encandilando, yo lo voy a encandilar también. Porque eso puede causar un accidente. Si no, si hace caso omiso, pues en su conciencia quedará. Hay mucha gente mensa que ni sabe que no debe poner las altas. O sea, a veces no es como por maldad, sino que están mensos y... Sí. Por ejemplo, esa camioneta traía las luces bajas, pero como estaba un poquito más altita, se me hizo que estaba encandilando un poco. Ahorita venimos a 100 kilómetros por hora, pero en autopista se puede alcanzar un poquito más de velocidad. Yo siempre lo que hago es tomar un carro guía. Dejo que pase un carro más rápido que yo y me voy atrás de ese carro. No sé, era unos 200 metros, donde todavía no alcance a ver. O unos 200 metros. Si ese carro se esquiva algo, obviamente se va a ver que va a hacer un movimiento brusco. Si frena, obviamente voy a frenar yo porque sé que está frenando por algo. Entonces, siempre hay que tomar un carro guía de noche. Para los que no ven bien, para los que ven bien, no pasa nada. Pero para los que no ven bien, tomen un carro guía, no hay prisa, vayan tranquilos, descansados, vayan sin sueño. Yo lo que hago cuando manejo de noche, de madrugada de noche, mastico chicle. No soy de masticar chicle, no acostumbro, pero cuando manejo así de noche, mastico chicle. Para mantener la mandíbula entretenida, masticando. Y eso me evita el sueño. Ah, pero son chicles de menta, de estos chicles de extra menta, ¿cómo se llaman? Sí, de esos. De los que son como de un empaque negro. Eso es para que enchilen, que no cojan, no enchila, pero cometen. ¿Eso es que? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora de adelante? Vamos a traer un botecito con chiltepín. ¿A comerte un chile? Ah, pues estoy durmiendo, van a morder un chiltepín. Ese carro que viene acá, trae las luces altas. Ah, no, no trae la alta, es un Jeep que viene, está muy levantado. Ya casi, ya nada más falta como unos... No, ya falta mucho, duérmete. Una media hora, tal vez. Duérmete, mi amor, falta mucho. Yo te dije desde hace rato que faltaba mucho. Voy a limpiar el vídeo otra vez, porque creo que cada que pasa un carro se está desenfocando mucho. Déjenme en un momentito. Sí, falta mucho. Tu papá siempre te va a decir que falta poquito, pero es cierto. No, cuando se falta mucho, digo, falta un montón. Ay, no, se falta mucho. Sí, ahora aquí se va. Se falta poquito, ya no sé si llegamos al salado. No, duérmete, mi amor. No, duérmete. Te falta mucho, no le hagas caldo a tu papá, ahorita. Ay, muchachos, viste, ay, escúlpame, me dio un gran bostezo. ¿Ya no soñó? No, 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 ¿cómo crees? Ahorita te pellizco porque sabía. Sabía que ibas a decir eso, por eso dije que no. Ahorita te quito el sueño. Así serán todas las esposas. Ustedes son esposas copilotos. También pellizquen a su marido. También le dicen, no, si te duerme este pellizco. Ah, pues mira, que prefiero darte un pellizco que te duele y te despierte, a que te haces dormido y choques. No, pues obviamente no, no nos va a pasar eso, soy responsable. Un buen pellizco fuerte a tiempo resuelve muchas cosas. ¿Ustedes qué dicen? O sea, aquí ustedes pongan en los comentarios si es mejor un buen pellizco a tiempo, así de esos que te entumen y esto te sale morete. Pero bien despierto, aquí ustedes se quedan dormidos. Sí, en una teca que van a decir que me maltratas. Me van a mandar al Diffid. Voy a hacer un club de... De hombres maltratados. Maltratados anónimos. ¡Ay, no! Quiero ver. ¿Qué ha habido el patrón? ¿A dónde vienen? ¿Mazatlán? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Vamos a Culiacán. Gracias. 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 Te voy a ir, amigo. La verdad es que tiene gusto ir a Culiacán. Yo era antes, o sea, hace mucho, de la idea de que ni de chiste iba a ir a Culiacán. O sea, y aquí Luis no me va a dejar mentir. O sea, yo era como de que no, no, no. O sea, jamás en la vida voy a ir a Culiacán. Y se metió el olor a rancho. Y fui y... Y todo bien. Se me gustó. Sí, es la primera vez que fuimos estaba haciendo muchísimo calor. Y tal vez te desagradó, pero la segunda vez ya... Ya, sí. Y ahorita pues no, ya estamos relajados. Esa es la tercera vez que vamos. Y vamos porque yo propusí ir a Culiacán. O sea, esta vez no fue como que Luis propusieron, ¿no? ¿Sabes? Todas queríamos irnos a Culiacán. Y aunque sea de ida y vuelta, pero... Se la paso una a gusto. Por lo menos yo me la paso a gusto. Se me hace súper tranquilo. Hay cositas que, pues acá en Mazatlán no hay. Y pues de ir a Guadalajara a comprar cosas, a ir aquí a Culiacán, muy mejor aquí a Culiacán, que está más cerca. Sí, es que aquí en... Vamos a decir el nombre de la marca. No pasa nada. Es que aquí en Mazatlán nos habían dicho que iban a hacer un Costco. Pero no. En Mazarranch. Pero no, siempre no. Entonces hay Costco en Culiacán. Y en... Bueno, en otras ciudades, pero en las que no visitamos, pues... Guadalajara. Pero nos queda más cerquita el Costco de Culiacán. Así que, pues bueno, tenemos que viajar. Sí, hay una tienda de ropa que nos gusta. Entonces no hay en Mazatlán y acá en Culiacán se hay. Sí, la verdad en Mazatlán apenas está en crecimiento. Es una ciudad. Es un cuarto muy austero. Está muy bonito. Muy tranquilo. Mucha tranquilidad. Mucha fiesta. La pasas bien. Pero faltan muchas cosas. Está muy deficiente el sistema de salud. Cualquier especialidad tienes que ir a otra ciudad. O tardas años en que te den un diagnóstico. Sí, está muy deficiente. Hay pocos especialistas médicos en cuanto a tecnología. Bueno, no sé, refacciones, por así decirlo. Te encargan piezas de otro lado porque... Aquí vamos a rebasar, vamos a hacer muchas luces altas para indicarles que voy a rebasar. Una vez que ya la tengo a la altura, pongo las altas. Y ya. Ahorita que me acerqué un poquito más al otro, bajo las altas. Para no encandilar. Entonces, me decías que está deficiente Mazatlán en muchas cosas. En casi todo. Sí, la verdad. Tristemente, casi todo. Se van a muchos lugares a comprar las cosas y revenderlas en Mazatlán. Entonces, te sale mucho más caro comprar algo en Mazatlán que comprarlo en otro lugar. Bueno, por ejemplo, yo que soy de Guadalajara, de Guadalajara, Guadalajara. Entonces, yo sé todos los precios en las cosas de ahí de Obregón o de Javier Mina, ahí en el mero centro, o algo así. Y pues, claro que mucha gente se va para allá, para Medrano, para Zapotlán, para todo eso. Y revenden acá. Entonces, los precios están por los cielos. O mucha gente se viene a Culiacán, compran cosas acá en Culiacán y las revenden allá. Sí, afortunadamente ahorita está creciendo. Y a raíz de la pandemia, unos 10 años antes más atrás, perdón, además, no diciendo, no haciendo la oración mal, hace unos 10 años atrás como que empezó a crecer el mercado logístico, las paqueterías y pues ya eso está en un parote. Pero antes, no sé, tenías que, bueno, por decirlo, un machuelo, por decirlo. El machuelo es una pieza que parece una broca, que es para hacer roscas de tornillos. No había refeccionarias o ferreterías que vendieran. Tendrías que encargarlo de otra ciudad. O la ferretería encargarlo y te llegara no sé cuánto tiempo. Perdón. Ahorita ya, pues ya hay más, se está actualizando. Pero nada más por dar ejemplos, ahorita afortunadamente también a raíz de la pandemia, ya muchas cosas se manejan por paquetería. Puedes pedir ropa de alguna tienda que no hay y te llega a tu casa sin problema. Ah, pero aún así hay ciertos, no sé, empresas que tardan muchísimo en llegar. Por lo menos a Mazzaclar tardan, no sé, dos, tres, cuatro semanas en llegarte los paquetes. Porque primero te lo mandan de una ciudad a otra y luego a otra y hasta que te llega. Entonces, a veces sí es como tardado el proceso que te llega hasta allá. Entonces, primero lo hacen las metrópolis. Primero se distribuyen las metrópolis y ya luego a otras poblaciones, supongo. Pero ahí va creciendo el cuarto. Se traen las luces altas, ese sí le valió por completo. Ya, ¿por qué no vamos a alcanzar el lotes ahí en el salado? No, ya, ya que no se quitó el tono, no se quitó el tono. Quién sabe, a lo mejor sí. Ya se fue a dormir. Ya se oscureció ya, doy. Ya se han subido las gallinas a los árboles. Está muy tranquilo, fíjense. Todo el sinal va a estar muy tranquilo, nada que ver con lo que dice. ¿O tú qué opinas? La verdad es que sí. Honestamente, es el estado más tranquilo. Y también Sonora, bueno, hasta donde llegamos la vez pasada, que llegamos hasta Hermosillo. La verdad es que se viaja bien a gusto. Todo Sinaloa y lo que viajamos de Sonora. De lo más a gusto, el camino. Todos los lugares que visitamos, bien a gusto, bien tranquilo. Pues ustedes saben que venimos siempre en familia. Entonces, son lugares que se disfrutan. O sea, estás bien a gusto todo el rato. Pasas en la carretera a gusto. Comes a gusto en los lugares. Conoces, disfrutas. Sí, aquí es muy raro que se presenten asaltos, secuestros. Pero si ese tipo de situaciones no llegamos, realmente no se presentan. En serio, realmente. Porque sí falta mucho. Tengo muchas ganas de ir a Puebla, pero me la pienso por las noticias. La gente que es de Puebla, díganos si realmente conviene ir para allá. ¿Cómo está la situación? O también son mentiras como acá. Que acá había muchas noticias amarillistas que no son ciertas. Porque pues uno que está aquí, que ves las cosas, te das cuenta que eso es falso. Sí, sí. Está muy tranquilo. Pues ustedes han visto, hemos viajado por acá y sin problema. Entonces, quizá hay más estados que son igual, noticias amarillistas o falsas o cosas así. La vez que viajamos para Guanajuato, súper tranquilo. La verdad es que también, o sea, no nos tocó nada de lo que se decía en las noticias. Igual en Michoacán, en el Estado de México. Ya hemos viajado, la verdad es que tienen un agujero. Aquí deberían estar los elotes, pero ya no están. Te dije que ya se habían ido a dormir. Ya está ahora, ya no. No, no, aquí están o no. ¿Ya se fueron? Pues saca otra cámara. Fíjate, fíjate, fíjate. No, sí, ahí está el asador. Fíjate, ¿quieren o no? ¿Dónde está el asador? Aquí está. No lo veo. Ah, no, no, sí. No, se vean las luces de la camioneta. Si te hay, ahí tienen dos elotes, ¿quieres o no? Dos elotes ya bien polveados. Bueno, sí, ya están polveados. Vámonos ya mejor. No, y no es por manchada. Es que no sé si en la cámara se alcanza a ver, pero es que hay como mucha tierra. O sea, aquí donde termina la carretera hay humo tonal de tierra. Entonces, no es por sangrona, pero de verdad sí hay mucha tierra. A uno que quiere el salado un poquito más adelantito ya es doble. Ah, mira, ahí tiene una taquería. Juliacan, 33. Ah, yo casi. Ya casi en 15 minutos llegamos. Ya no siento nada. Yo también ya me siento incómodo lo que tenemos. Salimos de Mazatlán a las 2. Llevamos 4 horas, no tenemos tanto, pero... No es cierto, salimos. A las 2. Ah, no, pero es que tenemos más en el carro, porque... O sea, nos salimos a comprar, no, 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 no. Y a checar el carro y todo. Entonces, sí, tenemos como 5 horas. Pero es lo que hacemos en Guadalajara. De cuenta que estamos yendo a Guadalajara. Ah, sí, pero pues si fuera para mi rancho no me quejo la entumida. Ah, pues sí. Ahí sí vale la pena. Este año me perdí la expo ganadera. Me perdí las fiestas de octubre. O sea... Es cierto, no fuimos este año a la expo ganadera. También me perdí las fiestas de ahí de San Pedro, porque tampoco me llevaste. O sea, este es el año que más jodido lo he tenido, porque no me he llevado a lo que me gusta. Para el otro año, cálmate, papá. Cálmate, cálmate. No, para el otro año. Si tú no me llevas, yo me voy. Sí, te voy a llevar. Bueno, no como sé todo. Muchachos, ¿ustedes qué hicieron? Vamos a lo que... O sea... Tierra. A la... A mí me encanta ir a las fiestas de ahí de San Pedro y no me llevo acá el marido. Me encanta ir a las fiestas de octubre. O sea, yo era de cada año fijo. Salía de la escuela y derechito para las fiestas de octubre. Las fiestas de octubre son como las fiestas de... De, ¿cómo decirlo? La fiesta patronal de los pueblos. ¿Cómo va? No, no. Hay mucha gente que conoce las fiestas de octubre de Guadalajara. Son súper antiguas. Yo no las conocía hasta que fui a... Bueno, hasta que viví en Guadalajara. Son súper viejas. O sea, tienen muchísimos años. Es como la feria de San Marcos en Aguascalientes. Y, pues, en su ganadera también de Guadalajara. O sea, no fui. Yo tengo, como, no sé, mucho sentimiento este año porque no me llevaste para nada. Te voy a llevar. Ay. ¿Dónde oí esto? Ah, pero ahí mando casa. Quería marido guapo. Si lo mandas, sí. Pues no lo veo. ¿Dónde está? Ya me quitaste la guapura. ¿No me echaste el juguete? Ay, no, mijito. Que sí somos de la misma edad. Estamos jovencitos todavía. Sí, ¿no? Los dos tienen 30 años. Así es. Sí, todos tenemos la misma edad. O sea, para ti, colágeno no te saque porque todos somos de la misma edad. A ver aquí. Espero que no les incomode más bien. Pues escúchenlos. Es que veo que estoy viendo ahorita en la cámara que cada que pasa un carro se ve feo la imagen. Disculpenme, muchachos. Disculpenme. Es que son cosas que no podemos controlar. Sí, prometo que el siguiente video va a estar bien. El siguiente video vamos a ir de Culiacán a Altata. Puerto Altata. Famoso por las dunas y... Ay, no traigo shankles. Ahorita te compramos una de esas de 25 pesos. No pasa nada. ¿Serás capaz? No, yo creo que sí. Mejor no te reto porque... No, no. De ahí de las... Sí, si es que soy capaz, te mando descalza. No pasa nada. ¿Cómo querés, guapa? Yo me quito mis tenis y te los voy a ti siquiera. No, es que tenis y traigo. Pero así como unos guarachitos. Metemos el carro a las dunas. No, no, no. Así para que... Para que nos atascamos. Y luego como lo andamos sacando. Si la vez que nos andamos quedando ahí en el arroyo ese... Que era... Vago. O Iraguato. En Vago. Ahí en los sitios. No, no, no. En los sitios entre Iraguato y Surotato. Ahí yo ya rezaba a todos los santos para poder salir de ahí. Que arrancar el carro. Estás cantando la de... Señor, me aspira a todos los ojos. Ay, me aspira. No, no, no. Es que... Que... Que tragedia. Es la vez que a más desesperación me ha dado. Porque estaba la tormenta a todo lo que daba. Estaba subiendo el nivel del agua. Y el carro que no arrancaba... Dios. O sea... Y luego jamás había fallado el carro. Que era como lo peor. Pero bueno. Los invito a ver ese video para los que son nuevos. Vayan a ver. Que esa parte no la grabamos. Nuestra tragedia no la grabamos. Porque entramos en desesperación. Nuestras tragedias me iban a decir. Bueno. Sí, no, no. Es que... No necesito tragedias. Ajá. O sea, nos pasan muchas cosas. En el detrás de cámara. Que no las grabamos. Obviamente. Porque pues no. O sea, andamos tratando de resolver. No de andarnos ahí grabando. Con tanta cosa que nos pasa. ¿Verdad? Yo creo que hasta te hubieras hecho irán con tanta cosa que nos pasa en el detrás de cámara. Vamos a dejar la cámara grabando siempre. Llevamos 134 kilómetros. Vamos. Dos horas de camino. Bueno. Unas horas 55. Parece que fuera más. Siento que ya traemos un montón. Y con gracias a los que están aquí. A los que han llegado hasta este punto. La verdad. Muchísimas gracias. Los aprecio bastante. Nuevamente, gracias. Me emociono fíjate. Es que ya se fue. Sí, ya se fue mucha falta hacer video. Salud a todos. A todos los que nos siguen desde hace tiempo. A los recientes y a los nuevos. Hacemos videos de ese tipo viajando por carreteras y visitando algunas ciudades y pueblos. Y ya está muy oscuro. Una cámara se alcanza como si al fondo hubiera luz, pero no. Ya no hay nada de luz. Definitivamente. Está totalmente oscuro. Creo que nos vamos a ir hasta la zona centro de Kulishi. Para ahí finalizar el video. Kulishi sí se le dice Kuliakan para los que no saben. Así como dijo el policía ahorita. ¿Va para Kulishi? Pues es que acá usan como modismos que normalmente no se escuchan. O no, son comunes. Pues en otros lugares como... Ah, sí. Como Guadalajara le dicen Guanatos. Ay, pero, o sea. Yo nunca había escuchado que a Mazatlán le dijera. Mazatlán. O a Kuliakan, Kulishi o cosas así. O sea, yo hasta que te conocí ya. Que escuchaba así como a tus amigos. A Mazatlán o a Kulishi. Y yo jamás había escuchado eso. No, acá es cuando nos hablamos entre nosotros. Vas a ir para el charco. Vamos a crear nuestro léxico. Es muy refinado. Somos personas muy finas. Sobre todo estos amigos. A veces hablamos así, pero va a estar en hondo. Somos muy finas. No, no, no. Vamos a ver si eso somos... Quizás seamos mal hablados, pero somos muy buenas personas. Tratamos de ayudar siempre a quien lo necesita. ¿Quiénes, tus amigos? Los inorgüenzos. Pues la mayoría. No todos. ¿En ríen? La mayoría. Porque si me ha tocado gente... Pues no sé cómo se le diga acá en Sinaloa, pero vaya, se dice así como caladita. Bueno, pues se le dice hijo de su mamá y de su abuelo. Ah, no. Como que le recuerdas hasta a su bisabuelo. Ya quiero llegar. Pero yo creo que así es en todos lados, ¿no? O sea, hay de todo. Mira, ya se alcanza a ver la gasolinera que llegamos. ¿O no? Quien sabe. ¿Ya falta poquito? No sé, pero es la vez que más eterno se me ha hecho. ¿En serio? Sí, no, ya. Sí, es que Culiacán no está tan... Pero es que... Digo, ya no se posen nada para que conocieran a las muchachas. Para hacerles este video. De tantas ganas que tenía de ir a Culiacán, ya se me quitar. Pues se aguanta porque ya casi llegué. Ya me quiero regresar. Pues sí, no soy la única. Ya que sí llegamos, hija. Ya casi llegamos. Ya se esperan. Se esperaron ustedes también, muchachos. Disculpenme. Ya no vamos a querer volver a venir a Culiacán. Vamos a venir aquí a Palenque porque son las fiestas acá, en Culiacán, ahora. Vamos a venir a ver a la banda MS. No, 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 no. Esa, no, no. Esa, no, no. Entonces tú ya nos quitaste las ganas de volver a venir a Culiacán. Ir a Costa Rica. Hay un señor que nos comenta de Costa Rica. Pero no sé si se refiere al país Costa Rica o a Costa Rica aquí a Culiacán. Quién sabe. Si nos ponen ahí, pongan en los comentarios si se refiere a Costa Rica el país o a Costa Rica aquí en el municipio de Culiacán. Bueno, aquí están los vibradores. Disculpen el ruido. Vamos a caer. Más mía prendidos en la cama. Súper dormidos. ¿Me dormiste con ti? No, amiga. Me gusta hacer el sueño desde hace ruta. Tenía tantos sueños. ¿Te lo suegás? Sí, sí. Sigo dormido mi niña. Pues tú también deberías de tener un sueño profundo. A ver, tócalo. ¿Para qué? ¿Alguna? A ver, tócalo. ¿Sí? Sí. No lo sé. Sí. No lo sé. a mi hija yo también a cuidar ay como crees que no voy a estar al pendiente de mis niñas podré no estar al pendiente de ti pero de mis hijas no me quieres la otra claro que te quiero hay diferentes formas de querer faltan dos curvas más y ya llegamos dos curvitas más una curva y 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 hasta la próxima